¡Suscríbete al canal! Los metadatos son datos que describen el contenido de los archivos o la información, es decir, son datos que hablan de los datos o sus datos. Nos ayudan a la integración, manteniendo una gestión ordenada que nos permitirá entregar datos seguros y confiables. Por lo tanto, los metadatos facilitan el trabajo clasificando y estructurando los datos disponibles. Mendele extrae automáticamente los metadatos y las referencias de los artículos de archivos PDF. Recupera automáticamente los metadatos del documento, las palabras clave y ayuda al usuario a encontrar unos resultados más precisos y a no perder tiempo buscando de manera manual. Las características que podremos ver son quién, dónde, ahora, nombre, versión, fecha, cuándo y cómo. Leer, subrayar y tomar notas se sincroniza con la app de Mendeley en nuestro celular. Tenemos una barra de herramientas donde encontraremos opciones para trabajar, entre ellas son subrayar, agregar notas y tener pantalla completa. Se pueden añadir etiquetas que identifiquen el contenido del documento. También podemos ordenar archivos y referencias en carpetas para que tengamos todo distribuido. Al eliminar un archivo o una referencia, se mandará una carpeta llamada trash, donde podremos tener otros archivos o referencias de forma parcial o definitiva. Podremos realizar búsquedas a textos completos en la biblioteca de archivos, donde dispondremos de un visor propio de documentos PDF. La biblioteca donde se muestran todos los documentos dispone de dos tipos de visualización, formato tabla y cita, en la que las referencias aparecen en varias líneas de acuerdo con el estilo de cita elegido. Si eres un estudiante, esta aplicación te vendrá bien para poder hacer trabajos académicos, ya sea para investigaciones, tareas, proyectos, tesis, monografías o donde se requieran referencias, citas o bibliografías confiables. En conclusión, Mendeley nos ayudará a tener fuentes confiables para nuestros trabajos académicos, una buena organización con nuestros archivos y poder tener una ayuda para leer y tomar notas al mismo tiempo.